Desde que existe la humanidad, existe el deseo natural de tener un gran físico. En tiempos prehistóricos, un buen físico ha aumentado las probabilidades de supervivencia y de reproducción. Y actualmente, las cosas no han cambiado. Un buen físico produce atracción por los mismos instintos naturales que tenían nuestros antepasados. Y la industria lo sabe. Es por eso que somos bombardeados constantemente con físicos increíbles en todos los sitios. Videojuegos, redes sociales y películas, entre otras muchas. La atracción que sentimos por estos físicos, además de producirnos placer, nos impulsa a querer mejorar nuestro físico actual. Probamos dietas que encontramos online. Bien, compramos estos programas que nos aseguran obtener abdominales en 30 días. Pero nada parece funcionar. ¿Por qué? Simple. No todos saben cómo se hacen. Al menos, hasta ahora. Hay 5 claves para conseguir un cuerpo de 10. Y en este vídeo te explicaré cuáles son. El orden en el que te las dices no tiene importancia, ya que todas son igual de importantes. Y es que solo conseguirás resultados si haces todas y cada una de ellas. ¿Estás listo? Pues vamos a ello. Empezamos con la más clara, la dieta. Y es que sé que habrás hecho miles de veces que la dieta Juan Pablo es fundamental en el cuerpo. Así que voy a darte los puntos clave. El cuerpo transforma lo que comemos en materia útil para el organismo. Las proteínas para los músculos, los carbohidratos para energía y los lípidos para procesos celulares, entre otros muchos. Y es que si ingerimos más energía de la que necesita el cuerpo, esa energía extra se acumulará en forma de grasa corporal. Y si tu cuerpo ideal se parece a esto, déjame decirte que no hay un gran porcentaje de grasa en el cuerpo. Por lo que tenemos que evitar esa acumulación de calorías extras en forma de grasa. ¿Cómo se hace? Simple. Si queremos evitar esa acumulación de calorías extras en forma de grasa, tenemos que quemar más calorías de la que ingerimos. Para que de esa forma evitemos un super hábito calórico. Tendrás abajo en los comentarios un vídeo que hice respecto a este tema del bajar y el subirte de peso, depende de cuáles sean tus objetivos. Y también te he preparado en la descripción un documento para que aprendas más del mundo de la nutrición. Lo tienes ahí abajo, es completamente gratis. Y eso te va a costar un like con la suscripción. Es muy importante obtener los macronutrientes de fuentes de buena calidad. Ya que no es lo mismo conseguir los lípidos de una fuente de mala calidad, como serían las bolsas de patatas, que obtener de una fuente de buena calidad, como serían los frutos secos. En otras palabras, si comemos comida mal sana, no tenemos un cuerpazo. ¿Es duro? Sí. Pero es la realidad. Lo que también es muy duro en tu cuerpo en sueño son los músculos. Y para conseguir músculos duros y definidos hay que trabajarlos. Así que la segunda clave es hacer ejercicios de peso. Y es que al levantar peso, creamos esos músculos tan atractivos que queremos tener. ¿Quieres unos brazos más grandes? Ejercicios de peso. ¿Quieres unos abdominales más marcados? Ejercicios de peso. ¿Quieres un cuerpazo? Ves al gimnasio. Será la mejor decisión que haces en tu vida. Y es que cada ejercicio que hagas, por poca resistencia que tenga, te acercará cada vez más a ese cuerpazo que quieres. Menos crossfit. No hagas crossfit. Por favor. Lo que sí que deberías hacer es cardio. Y cuando hablo de cardio, no me refiero a correr una cinta durante horas. Me refiero a toda aquella actividad que hace aumentar tu ritmo cardíaco. Y pequeño secreto. El cardio no tiene por qué ser aburrido. Y es que hay miles de actividades que hacen aumentar tu ritmo cardíaco. Sí, puedes correr una cinta durante horas al día. Pero también puedes jugar a pádel, subir por las escaleras en lugar del ascensor, tener relaciones sexuales o incluso algo tan simple como andar. Lo importante es aumentar tu ritmo cardíaco. Ya que de esta forma, además de tener un corazón más sano, quemamos calorías. Lo que hará que en el cálculo calórico total, esas calorías que quemamos aumenten. Lo que nos acercará a su vez, cada vez más, a nuestro cuerpo del sueño. No voy a entrar en mucho detalle en esto del cálculo calórico total. Ya que como he dicho antes, tenéis abajo en los comentarios un vídeo que hice con este tema. Cuando hagamos este vídeo, vas a vértelo. Si echamos la vista atrás, vemos que las tres claves que ya hemos hablado son las más conocidas. Y de hecho, me apuesto lo que quieras a que tú al menos conocías dos. Pues bien, ahora toca hablar de las dos claves menos conocidas que seguramente ni hubieras pensado que influyen en nuestro cuerpo. Y es que lo creas o no, dormir es muy importante para nuestra salud y para nuestra forma física. Es por eso que es recomendable dormir un mínimo de ocho horas cada día. Ya que es durante este periodo de sueño que el cuerpo se recupera de todas las actividades físicas que nos ha hecho durante el día. Y es que no existe el sobreentreno. Existe una recuperación suficiente causada por una falta de sueño. Y es que como dice el experto en el sueño, Matthew Walker, en su libro ¿Por qué dormimos? Yo me concedo la opción no negociable de dormir ocho horas cada noche. Así que si un experto en el sueño duerme ocho horas, ¿qué excusas tienes tú para no dormir ocho horas? Y fíjate que especifica dormir ocho horas, no estar en la cama ocho horas. Ya que por norma general, si queremos dormir esas ocho horas, tenemos que estar en la cama de 60 a 90 minutos más. Así que si quieres tu cuerpo de ensueño, más te vale soñar con él más de ocho horas. Y ya con el dormir tachado de la lista, llegamos a la última clave. Pero no por eso no es importante. Y esta clave tiene que ver con algo que forma parte de todos y cada uno de nosotros. El agua. Nuestro cuerpo está formado por agua. Así que una buena hidratación, además de ser necesaria para la vida, nos ayuda a vernos bien. Y fíjate lo importante que es una buena hidratación. Ya que si hacemos las cuatro claves que hemos mencionado antes, pero no vemos una cantidad suficiente de agua, no veremos ningún resultado. Ahora la gran pregunta. ¿Cuánta agua tenemos que beber al día? Mínimo dos litros.